Futbaristas, hace bastante tiempo un solo futbolista no había sido protagonista de un debate tan pero tan complejo, tan dividido y tan polémico. Ese hombre es Javier el Chicharito Hernández, que hoy con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, sigue sin ser convocado por Gerardo el Tata Martín. Sin importar su buen momento futbolístico y sin importar que los delanteros que hoy son convocados al tri por parte del argentino, no anden para nada en buen nivel, al borde que sufrieron muchísimo en las eliminatorias. Pero muchos de ustedes se siguen haciendo la pregunta de que qué pasó con el Chicharito, qué está pasando, por qué está vetado en el tri, donde ya ni siquiera las redes sociales del equipo lo toman en cuenta sin importar que sea el goleador histórico. Pues esa duda hoy se las voy a resolver. Y es, sí, muy polémica, por lo que de una vez les pido su discesión, porque créanme que no se trata de aspectos deportivos, sino de motivos personales muy fuertes que hasta hoy hacen que varios jugadores de México sientan un rencor muy grande por el que fuera su compañero todavía en el último Mundial, Rusia 2018, con el profe Juan Cambio Sozorio. Desde la fecha FIFA de septiembre del 2019, el nombre de Javier Hernández, el Chicharito, no ha sido considerado por el Tata Martino, técnico que cuando llegó todavía lo veía como un pilar del equipo sin importar que él ya no estuviera pasando por su mejor momento en el fútbol de Europa, buscando un cambio del West Ham de Inglaterra al Sevilla de España en búsqueda de más minutos de juego. Fue justo en esa concentración, 2019 en la ciudad de Nueva York, donde surgió una polémica, pongan atención. El famoso brunch, donde varios elementos seleccionados asistieron y se vieron involucrados en unas fotografías con algunas mujeres, siendo Chicharito, Miguel Ayun, Marco Fabián, que raro, Héctor Moreno y Guillermo Cho, alguno de los jugadores que aparecían en dichas imágenes. Todo esto que les voy a contar fue una especie de chisme que surgió internamente entre las personas cercanas a los jugadores, pero que ha sido confirmado por medios convencionales como ESPN o TUDN, por lo que cada vez toma más credibilidad esta versión. Ahí en Nueva York, las mujeres se habrían logrado meter al hotel de concentración de los jugadores, del equipo de México. Obviamente sin que los jugadores las metieran directamente, pues sabían que estaban arriesgándose a cometer una indisciplina que pudiera traerles consecuencias, porque como ustedes se podrán imaginar, está prohibido ingresar a cualquier persona ajena al equipo a la intimidad del hotel. Esta situación ocurrió gracias a que algunos elementos como el Chicharito, le pidió el favor a un empleado de la Federación Mexicana de Fútbol, que le ayudara a las damas a ingresar al hotel, sin que se notara que iban con los jugadores. Pero ya saben, entre las imágenes de la fiesta, las cámaras del hotel y demás, esta indisciplina rápidamente fue descubierta, llegando a oídos del técnico, el Tata Martino, y también de los directivos de las selecciones nacionales. El Chicharito trató de defenderse diciendo que esa fiesta y esos actos los hicieron en su tiempo libre y que en ningún momento se brincaron las reglas del equipo y de la selección mexicana porque no estaban entrenando ni teniendo alguna charla privada que se pudiera filtrar a los rivales o algún medio de comunicación, excusa que a final de cuentas fue ignorada por los directivos. El empleado de la federación que ayudó a que estas mujeres estuvieran con los jugadores fue despedido de manera inmediata al ser llamado cómplice de la indisciplina, perdiendo toda la confianza de los mandatarios del fútbol y siendo visto como una oveja negra. Ahí muchos de los jugadores voltearon a ver al Chicharito para que lo defendiera por dos razones. Una, porque ese empleado es muy querido entre los jugadores con muchos años dentro de la institución. Y la otra, porque Chicharito además de tener la jerarquía para abogar por él y su trabajo, era uno de los responsables de que él se estuviera quedando sin su sustento y sin su trabajo. Pense esa presión de los compañeros, Chicharito se mostró frío y hasta menospreció la situación y el trabajo del empleado que obviamente jamás recuperó. Ahí se quebró todo porque grandes jugadores como Andrés Guardado, el mismo Memo Choa y Héctor Herrera, que son elementos de la lista de las llamadas vacas sagradas para el técnico Tata Martino, vieron a Javier Hernández como un compañero desleal, por lo demás soberbio, egocéntrico, teniendo inmediatamente una junta con el Tata Martino para pedirle que nunca más, por lo menos en su presencia, llamara al Chicharito una convocatoria del tri, cosa que el Tata increíblemente aceptó. Y es que futbolistas, Chicharito pensó en primera instancia que esto se trataba como de un berrinche, de un simple malentendido que rápidamente iba a pasar y que él en dos o tres convocatorias regresaría a la selección sin problemas. Como anteriormente había sucedido con otros elementos, pero la verdad es que esto no fue así. Pasaron los meses, los torneos y ya no fue tomado en cuenta. Cabe mencionar que Chicharito Hernández no ha sido el único jugador que ha tenido ciertos roces o problemas en el proceso del Tata Martino. Están casos como los de Carlos Alcedo o Gerardo Arteaga, pero que ellos en su momento reconocieron que se equivocaron y pidieron una disculpa al grupo para ser perdonados por el técnico y por los jugadores. Chicharito no ha hecho eso, se ha mostrado ajeno al vestidor y no ha solicitado platicar con los que fueran sus compañeros para disculparse. Y solo espera volver a ser llamado por lo que haga en el campo de juego y hasta por la presión por parte de algunos medios de comunicación que se dice están financiados. Si nos vamos estrictamente a lo deportivo, es difícil decir que Hernández no merece estar en la selección mexicana, porque vive quizás su mejor momento desde que llegó a la Major League Soccer con Los Ángeles Galaxy, teniendo cuatro goles en cinco partidos con un olfato goleador que perdió por mucho tiempo y sobre todo está feliz disfrutando de lo que hace, elevando considerablemente su nivel allá en Hollywood. Si vemos a su competencia directa, Raúl Jiménez, el canterano de las Águilas de la América, por el contrario, vive su peor momento desde que está en el Wolverhampton de Inglaterra, donde se convirtió en ídolo teniendo tres anotaciones en trece partidos sin ser letal como antes y hasta yéndose expulsado. Hay que decir que desde que sufrió esa fractura de cráneo por parte del cochino de David Luiz, ya no ha sido el mismo Raúl Jiménez y es normal. Por recuperar la confianza no ha de ser cosa sencilla para él, pero inevitablemente la selección mexicana pierde muchísimo con eso. Rogelio Funes Mori, naturalizado mexicano, también está muy lejos, también está muy lejos de su mejor versión teniendo tres goles en once juegos con rayados de Monterrey en este torneo y siendo muy criticado por parte de la afición mexicana porque no ha cumplido con las expectativas que se generaron en torno a él. De ahí en más aparecen Henry Martín, Santiago Jiménez, el Chaquito, Eduardo Aguirre, José Juan Macías, pero si somos sinceros futbolistas, todos ellos están muy lejos de tener un nivel como para considerar los delanteros titulares en la Copa del Mundo. Será muy difícil que Javier Hernández regrese a la selección mexicana para acatar 2022 y así lo reveló el presidente de la Femex Food, John De Luisa, en entrevista con ESPN inmediatamente después del sorteo del Mundial, diciendo que como él no ha hecho el proceso como los demás, ve imposible que aparezca como sorpresa en la convocatoria final para el Mundial, aceptando que por problemas internos ha dejado de estar considerado confirmando que aún más la versión que les conté anteriormente de sus compañeros porque ya no lo quieren. En contraparte, Chicharito se ha mostrado interesado en regresar declarando constantemente de que si él supiera que ya no tiene posibilidades de volver a jugar a la selección, pues ya se hubiera retirado, negando que esté vetado como tal. Hoy en redes sociales está el debate sobre si la mejor idea es llevar nuevamente al Chicharito con la selección, pues mientras unos dan la razón de que no tienen nada que hacer ahí, cuando no es un jugador del otro mundo, y que no ha hecho nada diferente cuando él ha estado. Mientras esos creen algunos, otros creen que es el jugador que el PRI necesita, mágicamente para tener más aspiraciones en el Mundial, porque él sabe lo que es anotarle tanto a la selección de Argentina como a Polonia, ambos próximos rivales de la selección en Qatar 2022. Seguramente este tema todavía dará mucho de qué contar y hablar. Aquí en Fútbol estaremos atentos para contarles la verdad de todo, pero solo ustedes tienen la mejor decisión. ¿Verdaderamente, Chicharito, comenten, sería la solución para México en Qatar 2022? ¿Se está exagerando o es porque lo comparamos con Funes Mori, Jiménez, Chaquito, Macías, etcétera? ¿Creen así? Comenten, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, compártanlo para que llegue a más gente a esta versión verdadera, y les dejo los dos últimos videos más virales en el tema de mexicanos y mexicanos en Europa. Muchas gracias, hasta la próxima. Soy Santiago Mayo, esto fue Fútbol. Chao.